en esta lección vamos a realizar una breve introducción a las herramientas de selección dichas herramientas nos apoyan a realizar recortes a las imágenes que en este caso vamos a estar utilizando el mate painting el recorte de imágenes es algo muy utilizado dentro de el mate paint por tal motivo es importante entender los distintos métodos que existen dentro de photoshop para realizar este tipo de trabajo en este caso la primera herramienta que vamos a utilizar y vamos a ver de manera básica es la herramienta de varita mágica si nos vamos aquí donde dice selección rápida damos clic derecho seleccionamos varita mágica en este caso basta y sobra con hacer un clic para que se seleccione este cuadrado que tenemos aquí esta herramienta funciona para cuestiones relacionadas a imágenes que tengan colores similares y también formas que no sean tan distintas si yo le diera clic al fondo se seleccionaría el fondo sin problema alguno te recomiendo tener contiguo y suavizado activados que están por aquí arriba para que funcione de una mejor manera con la selección del cuadrado nosotros ya podríamos hacer distintas cosas como moverlo podríamos hacerlo más grande presionando control t y podríamos hacerlo más chico en este caso si yo quisiera que este cuadrado deja de estar seleccionado presionó control t funciona para cualquier tipo de selección qué pasa con la varita mágica en una imagen con más colores más contrastes más texturas etcétera si lo de clic selecciona los lugares que para la varita mágica son similares entonces no nos ayudaría mucho para esto tenemos la herramienta de selección rápida con esta herramienta lo voy a hacer más grande en este apartado aprovechó también para comentarte que funciona mejor con la casilla de mejorar automáticamente y mostrar todas las cámaras yo lo tengo predeterminado para sumar entonces doy clic y voy arrastrando por toda la imagen si va seleccionando y funciona bien en este caso pues funciona casi perfecto porque hay un background que no tiene ningún detalle simplemente un color gris si tuviéramos más elementos seguramente pasaría esto o pasaría esto otro si nosotros quisiéramos añadir a la selección esta parte presionamos alt y como puedes ver en la herramienta aparece una línea que es el símbolo de restar simplemente arrastramos y photoshop va a ir bordeando la imagen voy a hacer un zoom regresa a la herramienta con w entonces voy seleccionando y photoshop como tiene mejor ahora automáticamente va perfeccionando el borde por aquí y añado por acá añado esta mano añado esta pierna obviamente no es lo que buscamos photoshop no es perfecto por tal motivo tenemos que ayudarlo indicándole qué bordes queremos volviendo a seleccionar o de seleccionar según sea el caso obviamente aquí no estaría seleccionando estos cordones porque digamos que para photoshop ya sería algo más complicado tendríamos que ir más a detalle hago más chica la herramienta hago un poco de zoom en la imagen para que podamos hacerlo de manera correcta y por ejemplo puedo ir añadiendo y restando photoshop siempre te va a hacer esto no te preocupes enseguida vamos a pasar a la parte 2 en donde podrás ver cómo perfeccionar los bordes entonces esto es un ejemplo yo sinceramente no haría esta selección con la herramienta de selección rápida utilizaría utilizaría otro tipo de herramientas porque puede ser muy tardado hacerlo solamente con uno se trata de hacerlo rápido entonces no lo recomiendo recuerda presionas presionas para ir restando y das un par de clics si tienes la herramienta en sumar como predeterminado para ir añadiendo entonces estamos por aquí y poco a poco photoshop va entendiendo cuál es el borde que tú necesitas dentro de la selección aquí añadimos esta otra a manera de ejemplo nada más no vamos a quedarnos haciendo todo el bordeado de las agujetas porque perderíamos bastante tiempo no quiero aburrirte solamente quiero que te familiarices un poco tú puedes ya comenzar a hacer un par de ejemplos con las imágenes del curso para que puedas ir perfeccionando técnica del bordeado con la herramienta de selección rápida entonces vamos a suponer que ya tenemos el borde completo que necesitamos necesitamos que sea un poco más perfecto entonces para darte una mejor visión de lo que va a ser la siguiente la siguiente herramienta entonces voy a hacer por ejemplo que photoshop no seleccionó esta parte me parece perfecto y teniendo activa cualquier tipo de selección en la parte de arriba vamos a dar clic en seleccionar y aplicar máscara nos acercamos un poco te recomiendo que si hay un background claro selecciones en modo de vista un background oscuro y viceversa es un background oscuro selecciona blanco para que tengas una mejor perspectiva seleccionamos radio inteligente y le damos un pixel para empezar esto lo podemos ir sumando conforme vayamos viendo cómo funciona la siguiente herramienta que se trata nada más nada menos que herramienta para perfeccionar bordeado voy a hacerlo un poco más grande y nos vamos a la parte que había dejado pendiente vamos a dar un par de clics y ve cómo va integrando esos bordes directamente a la imagen para perfeccionarlo aquí se trata de ir viendo en donde tal vez lo necesite y tal vez no esto es automático sigue sin ser perfecto obviamente necesita siempre de la ayuda humana pero trabaja bien con cuestiones así se trata también de hacer una buena selección previa para que esto funcione de una mejor manera no obstante hay muchas aplicaciones para el perfeccionamiento de bordes que te iré enseñando más adelante ya que tenemos un bordeado que nos convence vamos a redondear para que no se vea como un tipo de recorte de tijera o de guillotina que se vea más natural ponemos un redondeado ponemos un desvanecido no más allá de dos pixeles recomiendo porque mira lo voy a exagerar entonces pues no es lo que buscamos lo que hace este desvanecer es que el borde lo va suavizando para que no se vea tan rígido se va viendo más natural entonces yo creo que incluso para este ejemplo voy a hacer un zoom y podemos dejarlo en punto 5 podemos poner un poco de contraste mira lo que va haciendo el contraste entonces podemos jugar con todas estas herramientas aquí lo podemos dejar en un 16% el desplazamiento de borde lo que hace lo voy a exagerar primero para el lado positivo es sacar la selección o meterla obviamente no hay que meterlo tanto tendríamos que ir viendo hasta donde nos funciona yo creo que en un 30% estaría y descontaminar colores nos ayuda a quitar todo ese tipo de halos si te das cuenta también hay que ser cautos porque aquí por ejemplo se estaría llevando parte de la imagen entonces podemos ir disminuyendo un poco hasta verificar que no se lleve coloraciones que están dentro de la imagen de igual forma esto lo podemos complementar como por ejemplo el desplazamiento de borde podemos hacerlo menos para poder dar más a descontaminar colores ya que tenemos la selección le damos ok y nos va a dar una máscara esto va a pasar cuando utilicemos desplazamiento o descontaminación de colores ahora bien esta máscara la estaríamos explicando más adelante por el momento lo que quiero con lo que te quedes es con la técnica y con la familiarización de la herramienta vamos a un ejemplo un poco más complicado ¿por qué? porque tiene más colores tiene más formas entonces seleccionamos la herramienta de selección rápida voy a hacer más grande y vamos mordiendo por la imagen como puedes ver y como te había comentado no es perfecto no te preocupes simplemente presionamos alt y vamos mordiendo la imagen para encontrar la configuración correcta voy a acercarme un poco aquí por ejemplo es mucho lo vamos quitando vamos agregando las partes que no se seleccionan este dedo coloquen un poco por aquí vamos la manga y esta parte de aquí voy a hacer más chica la herramienta está bien y vamos añadiendo cada vez más para que Photoshop pueda hacer la selección lo más perfecta posible nos vamos a seleccionar y aplicar máscara analizamos la imagen vemos donde podría necesitar un perfeccionamiento de bordes recuerda empieza con un pixel ¿si? para que no vaya siendo tan agresivo si ves que se hace demasiado lo puedes hacer más pequeño la imagen va añadiendo lo que hace falta y quitando lo que son aquí por acá hay que ser cautos también con la herramienta de perfeccionar bordes porque a veces puede quedar un resultado que no decíamos entonces vamos añadiendo y vamos restando hasta que encontremos la configuración que necesitamos y vamos por ejemplo fíjate cómo va a cambiar cuando redondeé la imagen cómo va cambiando la mano entonces se va haciendo cada vez más perfecto si mira regreso a cero cada vez más perfecto si mira el dedo mira los dedos por aquí por ejemplo desvanecer un pixel aquí si lo podríamos poner restamos un poco de borde descontaminar colores y mira cómo desaparece ¿sí? entonces si yo no diera descontaminar colores simplemente se haría la selección y listo pero obviamente descontaminar colores en este caso nos va bien porque quita el halo de coloración que no corresponde a la imagen entonces aplica la la máscara y podemos decir que la selección ha finalizado vamos a hacer un par de ejemplos más complicados con otras herramientas pero me gustaría que hicieras un par de ejercicios con la herramienta de selección rápida principalmente con la herramienta de varita mágica para que puedas familiarizarte mejor con ellas y que de este modo a lo largo del curso te sea más fácil realizar el mate painting yo te veo en la siguiente lección en donde ya vamos a empezar a ver más cosas que te van a gustar